¿Qué hay 3D Juegos? Aquí me tenéis en el stand de Sony para hablaros de Horizon, uno de los juegos que en el pasado 3 más expectación levantaron, pero en aquel entonces nos quedamos con ganas de jugarlo. Suerte la mía, que he tenido oportunidad de probarlo en profundidad y las impresiones son realmente positivas. ¿Es espectacular? Sí, pero hablamos de un videojuego que va mucho más allá de lo gráfico. Su sistema de combate y sobre todo la libertad de acción que te ofrece, la libertad que te da para combatir a los enemigos del modo que desees, lo convierten en una de las grandes apuestas de Sony para 2017. Te contamos por qué. Si os soy sincero, aunque desde su presentación me llamó la atención, nunca llegué a sentirme realmente atraído por Horizon. Sí, tenía una pinta increíble y además prometía mil y un milagros, ni con esa. Ahora todo ha cambiado. Ahora soy uno más de los que espera con unas ganas locas el lanzamiento de este videojuego, y no es para menos. Al margen de los gráficos, más allá de su espectacular puesta en escena, lo que de verdad enamora de Horizon es su potente sistema de combate. Lo que veis en pantalla son imágenes extraídas de la demo que Sony mostró durante su conferencia de prensa, y todo lo que veis en ella es real. Real en el sentido de que los combates son tal que así, imprevisibles, espectaculares, frenéticos y también tácticos. Cada enemigo se comporta de una forma muy concreta. Los hay incluso que trabajan en equipo y son capaces de pillarte por sorpresa, a mí me lo han hecho, y todos ellos tienen, por supuesto, puntos débiles que conviene tener en cuenta para vencerles. Algunos odian el fuego, otros son vulnerables a la electricidad. La cuestión es dar con esa debilidad y explotarla. No siempre es fácil, ya os lo digo. En la demo que probé, y que por desgracia no podemos mostraros en estos momentos, me di mis fuerzas contra uno de esos corruptores que amenazan el hogar de Aloy, la protagonista, y la batalla fue tan épica como peliaguda. Me puso en jaque durante varios minutos y para mi desgracia, terminó matándome en más de una ocasión. Pero qué gozada, en serio. El cómo se combinan las armas, la munición e incluso las trampas que podemos colocar en el escenario es fantástico. Está en la libertad que te dan para actuar, como te plazca, que asusta que luego todo funcione de una forma tan notable. Cosas que me encantaron. Los arpones, por ejemplo, con los que puedes noquear al rival para asestarle golpes con mayor comodidad, o el hackeo de animales. Podemos tomar el control de alguna de estas bestias mecánicas para que sean nuestra montura, o dominarlas para que combatan a nuestro lado. Y también es espectacular. Lo hicimos durante nuestra partida y casi que lloramos la pérdida de nuestros aliados, pues cada criatura en el juego tiene un comportamiento tan realista que da miedo pensar en ello. Os lo digo en serio, me sentía mal cada vez que mataba a uno de esos seres tan pacíficos, que también los hay. Y ya que hablamos del hackeo, el equipo de guerrilla confirmó que se podrá dominar a prácticamente todas las criaturas del juego. Dependerá del nivel de habilidad de Aloy, lo que nos conduce a hablar de ese componente rolero que baña toda la obra. La protagonista gana puntos de experiencia y con ellos puede adquirir nuevos movimientos especiales. Al acabar con los enemigos e investigando los escenarios, también nos haremos con materias primas que usaremos para mejorar las armas y crear nuevos tipos de munición. Incluso tenemos prendas defensivas con sus respectivas bonificaciones, todo ello, insisto, como un juego de rol al uso. Es muy completo, más de lo que pensaba y siempre enfocado a esa idea de libertad de acción total que busca el equipo de guerrilla. Ya no solo referida a los combates, las misiones se pueden superar de varias formas distintas, con sigilo, a lo loco, buscando caminos alternativos. No faltan tampoco las misiones secundarias y otras actividades adicionales con las que tendremos la sensación de estar realmente dentro de un mundo vivo y en constante evolución. Y para no extenderme más, también destacaría lo bien que funciona el sistema de control. La acción es fluida y se siente cómoda a los mandos del DualShock. No tardé más que un par de minutos en sentirme como en casa. Y qué decir de los gráficos, lo que veis en pantalla es el juego tal cual. No noté ninguna ralentización incluso en los momentos de mayor ajetreo. Y sobre todo, quedé impresionado de las animaciones de combate de Aloy. Es un espectáculo. Como veis, Horizon me ha gustado un montón. Todavía me queda mucho por ver, pero las primeras impresiones son muy positivas. De todos modos, ya sabéis, cualquier duda que tengáis no dudéis en preguntarme. Para eso estamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!